En la segunda semifinal de la Liga de Campeones en el Estadio Vicente Calderón, el Atlético de Madrid ha doblegado 1 por 0 al Bayern Múnich. El primer tiempo de orden táctico de claridad en el equipo del Cholo Simeone, frente a los dirigidos por Pep Guardiola, que no encontraron el sendero de la anotación. El único gol del encuentro llegó aquí, en esta magistral jugada individual. El canterano Saúl pasa por encima de Xavi Alonso, y luego, en una arrumada de jugadores adversarios, termina rematando, cruzado, para derrotar al arquero Neuer y marcar el único gol del encuentro. El primer tiempo, todo para el local. En la parte complementaria, el cuadro visitante reacciona y tiene sus mejores momentos, mereciendo inclusive la anotación, pero el arquero, esloveno o black, lo evitó. Al final, el control volvió a aparecer, y en los últimos minutos, otra vez los de Simeone, se apoderaron del partido, e inclusive en un contragolpe, pudieron haber marcado el segundo. Uno por cero ha ganado el colchonero. El partido de vuelta el próximo martes, en el Allianz Arena, donde el Bayern Múnich tendrá la difícil misión de derrotar, al que hoy por hoy es el mejor equipo en lo táctico del fútbol europeo.